seguimos aquí pues en las ayudas solidarias para la señora la solidaridad de la gente de cali la solidaridad por si lo es esta casa hay que ayudarle allí bueno muy bien muchas gracias un agradecimiento a todas las personas que están colaborando a la gente que ha dado y a la gente que nos está ayudando a repartir a empacar que eso tampoco es fácil es muy fácil recibir pero muy difícil repartir porque a veces se complica la situación todo el mundo quiere pero no hay pato para todo el mundo y esto no es el gobierno estoy la comunidad que ayude de alguna manera a la gente más necesitada buenas bueno a ustedes por recibirnos si lo decirte para un mentero en la parte de arriba las compañeros del oriente están con un tremendo una suculenta con almuerzo para la gente de este sector y aquí ellos entregando los mercaditos tenemos tenemos que decir que los carretilleros sin placa no carteros sin placa a porque los con placa ya le dieron un cana de los sin placa es una pelea también para que haya equidad y le puedan dar su su carro su chana y así sacar a los caballos de circulación los que tienen la más que arrean las carretillas bueno estos carteles y hola cómo le va bien bien aquí vea caminando bueno mercadito para la gente gracias a la solidaridad de los caleños bueno más mercaditos más mercaditos a la orden la solidaridad y la casa de los abuelitos que murieron hace dos años donde hay pero desde el abuelito de la familia el abuelito que los que murieron hace dos años por eso habrá que dejar entonces uno por ahí para éste es la evidencia de hace dos años cuando los abuelos en otra bola invernal se tumbó la casa esa parte que está parchada allí y los abuelitos los arrastró una señora quedó en el camino el otro llegó hasta la avenida de los cerros allá terminó el de ese abuelo en memoria de él estamos hoy acá en memoria de estos abuelos estamos entregando estos mercados también gracias a la solidaridad de los caleños mira busquemos ahí si hay algún familiar de los abuelos un poco más Estamos en este acto de solidaridad, en el símbolo.